Muy buena, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que bien. Y pues nada, en estos días también tenemos que encontrar tiempo para nosotras. Y hoy os invito a ver algunas cositas que me acaban de llegar. Es de la página DIY Digital Art. Yo he colaborado con esta tienda y esta vez he elegido solo dos kits y algunas cositas que me gustaría compartir. Y nada, solo quería decir que, bueno, ya sabéis que estas páginas hay que chequear, hay que llenar el carrito para ver qué tal te salen los precios y tal. Y solo me avisaron que han añadido muchísimo más productos. Muchísimo es muchísimo, de verdad. La teleempresa de los kits de Punto de Cruz hay 66 páginas. O sea que para perderte. También han puesto unas cuantas cositas de scrapbooking. Por ejemplo, la tinta esta de colores, que me parece súper gracioso, ¿no? Que puedes elegir cualquier color que te gusta. Por ejemplo, para hacer sello, para escribir, por ejemplo, palabras así en vertical. Son pequeñitos, como podéis ver, 70 céntimos, 90 céntimos. Son bastante económicos. Y bueno, y los kits, los precios que he visto así por encima, están bastante rebajados. Bastante, bastante bueno. De hecho, los kits que he elegido, yo comparo precios como en Fansels. Muy, muy parecido. Así que muy bien, por su parte. Muy bien, porque los precios siempre nos atraen. Nos atraen calidad, cantidad, pero precio también. Y nada, es típica la página. Es sencilla, muy fácil. Se puede cambiar idiomas, se puede poner moneda, como todas las páginas. Muy fácil. Y bueno, es simplemente ojear. Que yo, para mí, por sorpresa, que han puesto algunas cositas de scrapbooking. Que la he visto un montón de kits más. Gran mayoría de ya que conozco. Pero hay algunos también que son nuevos. Las réplicas de estas que existen ya. Pero yo, al menos en Joy Sunday, no la he visto todavía. En fin. Si tenéis curiosidad, pincháis todos los links de producto. Yo, por supuesto, lo dejaré abajo. Vamos a ver lo que he elegido. Bueno, ya lo tengo sacado. Son cinco cositas. Para no molestaros con papel este que cruje. Vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar por los huesitos. Son 100 unidades. Y estaban a 3,57. Está muy bien de precio, la verdad. Y en este caso, viene en una bolsita. Y viene el random. Viene el mix. No sé si son cuatro colores o cinco colores. Bueno, rosa. Transparente. Verde. Lo que es blanco. Ah, vale. Y también hay un color como azulillo. ¿Veis? Como un poco azul. Este color no lo tenía yo antes. El resto. Pero yo no me molesto yo a clasificar. El que pillo, lo embobino. Y ya está. Y no me importa tenerlo azules con blanco, con rosa. O sea, que me da igual. Yo desde un principio no presto mucha atención. La verdad que he pedido de muchas cosas. Y por tenerlo está muy bien. Estos son de plástico. Y yo tengo unos adhesivos con numeración. O sea, que no me importa. Y estos, la verdad, es que duran muchísimo más. Más que del papel. Y otra cosita. Los adhesivos lo pego y escribo con el bolígrafo este que se borra. El momento que se te ha gastado este hilo y quieres embobinar otro hilo. Lo puedes borrar y escribir otra vez el número que quieras. No hay ningún problema. Yo lo utilizo así. Y me encanta. Y aparte, tengo también adhesivos con número ya escrito. Bueno, siguiente cosita. Lo que he pedido y no me acuerdo ni lo que era. Son ganchos. Cuesta 70 céntimos. Y yo sé que es para hacer, para tejer. Pero ahora mismo no me acuerdo ni para qué es, ni cómo se utiliza, ni qué pensaba yo cuando pedía esto. No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Hasta que no aclaro, lo dejaré en mi bolsita donde tengo todo de molde, de ganchillo, las cositas de tejer. Pero la tengo que investigar. Por cierto, si sabéis para qué es, pues le agradezco. Si alguna de vosotros lo utilizáis y ya sabéis qué es, pues os agradezco la verdad. Ahora, consejos, siempre están bienvenidos. Pero de momento les voy a apartar. Y yo en la página veía que era, ponía que son random. Y pensaba que eran más pequeñitos. Pero bueno, son así. Vale. Otra cosita. Bueno, son dos kits, pero vamos a apartar primero para ver los hilos. A ver, aquí me pone que son 50 unidades. Entonces, yo creo que he pedido 100. Pero puede ser que son 50, sí, porque el que yo he pedido era de 4 euros. Así que, claro, 4 dólares. Ay. Creo que son 50, pero vamos a comprobar. Yo lo voy a comprobar. Voy a clasificar para ver qué colores vienen, más o menos, para ver las gamas que traen. Pero ya, de hecho, lo veo que son con numeración. Así que, pues muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, ya la tengo clasificado. Son 50 unidades. Y, bueno, yo la he puesto en 5 tonalidades. 5 gamas, pero muy amplia. Por ejemplo, azules. Va a concluir lila, que es único. Luego hay color celeste o violeta, no lo sé. Un azul marino precioso. Dos azules claritos. Y un azul como grisáceo. Así como entre, no sé si se lo mezclas, gris, azul y, no sé, algún color más. A ver. El contraste. Ya lo digo, es muy raro. 930. Y, al menos en los azules, no hay ni uno que se repite. Aunque son parecidos, son distintos. Pues poquitas cosas. Azul clásico, de hecho, no viene. Luego, vamos a coger las tonalidades amarillas. Pero yo, con amarilla, incluyo también un poco, no sé, color mostaza, ¿no? O algo así. Son seis unidades, como podéis ver. Tampoco. No, tampoco coinciden, son todos distintos. Aunque por un número. Por ejemplo, esto, 3820, 3821. Parecen que son iguales, pero no son iguales, son distintos. Bueno, aquí veo bastante, porque es una gama bastante amplia. Para tener amarillo, está muy bien. Luego, lo que es verde. Hay dos verdes bastante fuertes. Un verde como hojas frescas, así de ensalada. Un verde aguachao. Tres verdes, así como verde cristal, botella o hierba. Bueno, bastante bien. Ya os digo que de verde ha venido nueve, nueve unidades. Y lo que veo yo, que hay etiquetas distintas. Por ejemplo, esta es de una manera, ¿no? Luego, esta es como viene siempre. Y había otras cuantas distintas. A ver, por ejemplo, esta. Esta es distinta. Algunas etiquetas, pero a esto a mí no me importa. Porque yo, por el tacto y tal, veo que son de la misma calidad. Estos hilos son, me gustan. Bueno, lo que más, más, más viene son cosas de roja, rosa, naranja. ¿Veis? Naranja es de fuerte. Este color tengo yo en hilos de tele. Y bueno, son bastante. Estos sí, rosas de todas clases. Aquí le he puesto también salmón. Son todos distintos. Rojo. Pero no hay rojo navidad. Son 38.01. Mucho rosa. Mucha, mucha rosa. De hecho, también lo he incluido aquí un poco de fusia. Está muy bien. Os digo que en total aquí son... Tres, seis, nueve, diez. Dieciséis unidades. Vaya... Vaya manojo. Bueno, y por último, lo que tengo aquí es también una mezcla entre grises, marrones, beige, pues también un color como pistacho. Unas cositas aquí, pues bastante mezclada. Marrón. Marrón como terracota tierra. Pistachos. Marrón tejado. Otro marrón. Aquí un poco de beige, pero beige como verdoso. Dos beige como blanco roto, grisáceo, una cosa así. Gris. Gris como verdoso también. Y aquí, pues, unos cuantos más. Bueno, estos son respecto del hilo. Está muy bien para guardar, para iniciar algunos proyectos que tengo por los esquemas, que yo muchas veces les veo tonalidad y si hay un número, dos números de diferencia, por ejemplo, te marca como 890 y tienes pues 891, pues no pasa nada. O sea, depende, ¿no? La tonalidad más o menos, que yo a veces lo cambio y no pasa nada. Así que los hilos siempre, siempre me vienen, vamos, me vienen muy, muy bien. Bueno, y por último vamos a ver los kits que he pedido yo. Y primero es este, es de cross stitch, es de 14 count y marca 32 por 32, bueno, aproximadamente. No me acuerdo si era cruz contada o teleimpresa, no me acuerdo. Y es flores y tijera, estaba a 6 dólares. Vamos a sacar, yo sé que esto es de un diseñador famoso, no sé de quién son. O sea que sé que es una réplica, ¿vale? Y ya veo que es teleimpresa. Vale, no me acordaba lo que pedí. Y vamos, qué precioso. Son flores de pensamiento, que yo no sabía cómo se llamaban estas flores, que me gustan mucho. Esto como se fuera el lirio. Y aquí tenemos en nuestro bastidor, tijeritas y, bueno, al filetero en forma de corazón. No sé, muy bonito. Vamos a ver parte técnica. Esquema es bastante, bastante bueno. No hay mucho punto lineal. Ya os digo que he fijado que, bueno, las tijeritas, lo mejor bastidor, algunos pétalos de flores, pero muy poco. Muy poco. Colores son 35 colores. Uy, no, 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 perdona. 38 colores de cruz completa. Y luego 7 colores de punto lineal, de backstitch. Y, bueno, esquema está muy bien. En el caso que, si me apetece, por ejemplo, bordar en el count 16 para hacer más pequeñito. Pero ya veremos ahora qué tamaño tiene. Qué tamaño tiene. Que es muy importante. Ah, pues tampoco es muy grande, ¿eh? No. No es demasiado grande. Pero, claro, me gustaría saber cuánto. Me gustaría saber cuánto. Bueno, vamos a ver. Son, vale, 23 y medio. Yo creo que por 23 y medio. Por 24. Vale, de acuerdo. No es demasiado grande. Y, bueno, se puede aprovechar. Se puede aprovechar, yo creo, ¿eh? Está bastante bien. Porque, en realidad, si decido, por ejemplo, bordar y luego hacer con esto algunas carpetas. Es que quiero coser unas cuantas carpetas para guardar ahí hilos embobinados. En vez de guardar en cajas, guardar en unos organizadores, pero hacer varias páginas, dos o tres páginas. Y esto, pues, me serviría de portada, vamos, divinamente. Precioso, ¿eh? Porque yo, por lo que veo, no es demasiado ancha, que me viene perfectamente de tal. Así que es un proyecto que me viene muy, muy bien tener en mi colección. Y, bueno, algún día empezaré. Y vamos a ver hilos. Son 38 colores, que son colores. Aquí vienen dos agujitas, que siempre viene muy, muy bien, al menos a mí. Yo bordo con ellas. Y tenemos un organizador partido, que quiere decir que son por la mitad. Un poquito de hilos aquí. Y este viene completo, por los dos lados. Colores preciosos. Claro que son lirios, que son todas tonalidades amarillas. Y las otras florecitas de estas, que es pensamiento, tienen muchos colores. En realidad, en su naturaleza, tiene un lila muy bonito. Muy bonito, porque yo conozco estas flores. Y tienen varios colores. Son como por razas. Hay lilas, hay lilas con un amarillo. Hay lila más oscuro con amarillo. De hecho, había, creo que, algo de rositas también. En su naturaleza, en realidad, estas flores son muy bonitas. Estos son macetitas. Bueno, colores maravillosos. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Me gustan mucho proyectos así de multicolor, porque ahora estoy bordando el faro, que son todo azules y beige y azules. Y también estoy bordando la conejita para navidad. Estos son también, veis, rosita y todas estas cosas, que no hay otro color. Entonces, pues claro, hay momentos que te aburres un poco. De hecho, a veces me preguntan qué colores de rosa es rosa y punto. Este es otra rosa y otra vez rosa. El rosa número 10, el rosa número 9, el rosa número 1, en fin. Así que esto me viene muy, muy bien para bordar. Porque plane para esto tengo. Bueno, y otro kit. El último. Ay, vale, vale, vale. Ay, jaja. Esto fue pedido. Ay, esto fue pedido, la verdad, que hace un mes y medio, por ahí. Y lo que yo pensaba es iniciar dos o tres proyectos navideños. Un proyecto que he sorteado era colaboración de fans y decidí compartir con vosotras. Pero me he vuelto a pedir otra vez el mismo kit para, no sé si hacerme para este año o para hacerme durante el año para el navidad de 2024. En fin, para algún navidad de estos. Y estos cuadritos son pequeñitos. Yo los he visto hechos de varias compañeras y de varias suscriptoras. Me ha encantado de verdad. De verdad que me gusta, me gustó muchísimo. Gracias por compartir, la verdad. El Papá Noel este que hemos sorteado de colaboración de fans y también lo he visto hecho y era precioso. De verdad que es precioso. Es fácil de hacerlo. Este kit lo he pedido y pensé, pues, esto de Dimensions en realidad es una réplica, por supuesto, de Cross Stitch. Es de 14 count y es pequeñito, 27 por 27. No me acuerdo si pedí en tela impresa o pedí en tela blanca. Vamos a ver ahora todo. Es que no me acuerdo. Ha pasado tiempo. De hecho, me ha escrito la chica diciendo, ay, perdona, que no sé qué ha pasado. Elijo otras cosas. Y yo pensé, pues, vale, voy a elegir otras cosas. Y mira, me acaba de venir. Bueno, este kit es una niña tan inocente. Yo creo que lo ha colaborado para fabricar este muñeco de nieve. Y por fin, cuando ya él está listo y casi vivo, le da un beso. Qué mono, qué tierno, qué tierno. Ah, vale, es de la impresa. Pues mira, mejor, 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 mejor todavía. Mejor todavía. Pues el muñeco de nieve se ve perfectamente. La niña todavía se pierde un poco, pero el muñeco de nieve se ve perfecto. Y en realidad, yo la foto que he visto, la gente que compartía, me parecía un poco más grande. Quizás porque está enmarcado y tal. Pero ahora de que veo yo, pues veo 20 centímetros, simplemente, 20 por 20, es un cuadrado. Muy bien, pero a ver, ¿es de cobertura completa? No, creo que no. Vale, no. Las cosas blancas no se bordan. Así que vamos a escapar un poquito. Creo que no se borda. Vamos a ver. Pues sí, fíjate, la cara de muñeco de nieve no se borda. Porque los blancos creo que no se bordan, no. De hecho, el palitra aquí no hay blanco, ¿no? No. Bueno, si hay blanco el 28. ¿Cuál es el 28? Estos son 27 colores. Vamos a ver con la tontería otra vez. A lo mejor soy yo. Vale, claro que sí, que hay 28. Son 28 colores, pero este té es nudo francés. Vale, efectivamente, todo esto blanco no se borda. El blanco es para dar puntito como si fueran unos copos de nieve cayendo. Vale, menos mal, menos mal que hemos aclarado las cosas. Yo no sé por qué no me gusta a mí hacer estos topitos blancos. Bueno, ya pensaré si haré avalorios o haré un nudo francés. Porque el nudo francés, por mucho que he hecho, no me gusta cómo me sale. No sé hacerlo o que no me sale bien. Por lo cual, por lo cual, voy a pensar en lo que voy a hacer. Esto es para mí, esto es para mí una pausa. Lo que tengo que pensar y centrarme. Bueno, no pasa nada. Lo que tenemos ahora es 28 colores. El nudo francés, punto lineal y cruz completa. Y punto lineal son 5 colores. De acuerdo, de acuerdo. Menos mal que es pequeñito, pero va a estar todo sembrado de nudo francés. Claro, está llovando. Y pues ya está. Y aquí el 28 son color lila. Estos topitos de color lila. Bueno, ya está. No sé si me animo para iniciarlo ahora. O haré uno por uno. Porque va a hacer dos en total. Uno es el Papa Noel diciendo secreto. Y otro, este besito inocente, también me gustaría hacer. Así que, sí, que es muy bonito. Muy, muy bonito. Este kit, en realidad, estoy pensando unos cuantos años, viéndole. Y no me atrevo porque había momentos de cuando he visto tantas, tantas veces, se me quitaba las ganas. Luego veo que ya se ha parado las cosas. Veo que no borda nadie este kit. Entonces, pues ahora sí que me apetece iniciarlo. Igual si empiezo a ver mucho, 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 pues como me quita las ganas, no lo sé. Son 28 colores. Y pues hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo porque el gorrito de la niña tiene varios colores. Tiene ya su abriguito y tal. Porque si no, esto tenía que ser azul y blanco. Aquí no. Aquí tenemos un poco de todo. Verde, rojo, naranja. Por supuesto, azules. Rosita, gris. Hay un poco de todo. Marrón también. Pues está muy, muy bien. Los hilos me gustan mucho. Están ya preparados. Y ya os digo que este kit ya lo he visto. A ver, yo lo he visto en Joy Sundae en realidad. Pero como es lo mismo, yo creo que va a salir igualísimo, igualísimo. Único que pensaré que voy a hacer con el nudo francés. Ya veremos. Pero bueno, de todas formas, si habéis visto el vídeo donde yo compartía proyecto terminado de mis gallinitas, de mis gallinas, ahí en vez de nudo francés, para los ojitos, hice cruz, cruz completa, pero doble, uno encima de otro. Y la verdad, se ha hecho como relieve. Y me ha gustado como ha quedado. La verdad que sí. Así que igual lo haré de la misma manera. Ya veremos. Bueno, con esto, con esto ya es todo. Yo encantada, la verdad que encantada. Por cierto, el muñequito este de nieve, junto con el otro, me gustaría hacer como cuadro. Para adornar la casa, en plan banner o enmarcarlo, de hecho, enmarcarlo también, no descarto esa idea. Y, pues bueno, la época de Navidad, creo que, bueno, tiene sus encantos. Aunque a mí siempre me daba cosas, digo, madre mía, muchísimo trabajo, luego que va a lucir dos semanas y ya está. Pero bueno, tiene su momento, ¿no? Estas dos semanas, pues la vas a disfrutar. Y la verdad que, bueno, tampoco es súper difícil. Aquí, para abordar, pues tampoco voy a decir que es de una semana. No, pero tampoco para un año, ¿no? Que es un trabajo razonable. Bueno, me voy a despedir. Yo encantada, me ha gustado todo, la verdad. Y encantada compartir. Espero que habéis pasado un ratito a gustito. Ahora estos días que vamos a estar en casa, entre cena y cena, entre comida, entre invitados. Pues alguna tarde, pues pínchese a ver lo que ha pedido Rosana. A ver lo kit que tiene nueva, a ver lo que cuenta. Y bueno, muchísimas gracias por este ratito juntas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!